En forma conjunta con la agrupación GUSI, el bloque Cambiemos del Consejo Deliberante integrado por el concejal Daniel Galarza y Doris Bishoff, han elevado un proyecto de comunicación con el propósito de ampliar el presupuesto 2019, teniendo en cuenta la necesidad que aseguran existe en la localidad de disminuir la población de perros. Para ello, pretenden que se lleve a cabo un proceso intensivo de castración. Aseguran que el municipio cuenta con los recursos humanos y técnicos para cumplir con este objetivo. Los argumentos con el concejal Daniel Galarza. Bueno, nosotros venimos haciendo hincapié desde hace bastante tiempo y en conjunto con la agrupación GUSI, que es una de las agrupaciones que son autoras de estos proyectos, del tema de las castraciones masivas dentro de nuestra localidad. Ellos vienen desde hace mucho tiempo presentando sugerencias que hasta el momento nos están concretando. La idea es bajar un poco la población canina que hay dentro de nuestra localidad y es por eso que nosotros sugerimos, a través de un proyecto de comunicación que lo presentamos con Doris, el hecho de hacer una especie de castración masiva dentro de nuestra localidad y así bajar un poco la población, bajar la población canina y, bueno, trabajar sobre el saneamiento interno de nuestra localidad. Nosotros queremos conocer los recursos que utilizan, la movilidad, lo que demanda el costo operativo de lo que es el área de zoonosis. Hasta el momento no tuvimos resultado. La idea es que en los primeros seis meses se pueda trabajar con un programa en el cual se pueda definir la castración masiva, ¿no? Que esto se pueda interactuar entre las agrupaciones que quieran participar, los veterinarios también en forma privada que estén incluidos en el programa y se pueda definir esto en nuestra localidad. El municipio podría estar haciendo entre ocho a diez castraciones diarias, ¿no? Con los equipos que por ahí posee, porque hoy tienen el laboratorio interno, tienen el móvil, tienen un veterinario y, bueno, y también los insumos. Así que este trabajo se podría estar haciendo en el municipio con solo hacer cinco castraciones diarias, en la semana estamos llegando a 25, al mes estamos llegando a 100 castraciones mensuales, ¿no? Y este trabajo sería interesante como para bajar un poco la población, bajar diferentes enfermedades que puedan ocasionar desde la parte canina, ¿no? Y accidentes también que puedan ocurrir a través de esto en nuestra localidad.